Continuar informando y vamos a continuar con nuestro programa. Básicamente trato de resumirles cuál es la situación. Se publicó un video en las redes sociales en la cual se puede observar a dos pequeños niños que están acompañados de adultos y muestran la situación en la que viven. Ellos muestran cómo están viviendo en su casa, aparentemente a la guarda de su abuela, que habría pedido la custodia de los niños, y así es como viven estos pequeños. Su mamá denuncia que le han quitado la guarda de manera quizás irregular o no respetando quizás su palabra. Y lo que ella denuncia es que cómo puede ser que la justicia permita dónde está el asistente social que debería estar chequeando la manera en la que viven. Ellos están a la guarda de su abuela materna y obviamente una situación por demás compleja, muy compleja, Gloria. Estamos en comunicación con Laura Prelli, que es la mamá de estos dos niños que aparecen en imágenes, que según ella asegura, a través de su cuenta de Facebook, viven en una situación de total abandono. Laura, muy buenos días. ¿Cómo estás, Lucía Costa y Gloria Gutiérrez? Te saludan. Buenos días. Y acá estoy en una situación muy fea que me toca vivir con mis hijos, ya que la justicia de Catamarca nunca escuchó a mis hijos, nunca escuchó lo que yo relactaba, siempre escuchó las falsas denuncias y acusaciones que hacía mi madre. Yo solo estoy exclamando justicia. Ayer me hice presente con mis abogados, el doctor Pablo Vera Jaraos, la doctora Silvia Bajientos me hice presente. Primero me hice presente en la Unidad Judicial pidiéndome apoyo para yo poder ingresar a mi vivienda, porque la doctora del juzgado número 3 de familia, la doctora Filipín, me da a mí una restricción de domicilio, resguardando la integridad física de mi madre y dejando a mis tres menores ahí, de la cual yo fui a la calle, porque yo no tenía donde vivir, yo me fui a la calle, donde quedaron mis niños ahí, y ella halagaba de que yo, ella le daba de comer, los mandaba a la escuela y jamás fue así. En primera instancia yo le he dado a mis hijos para que puedan ir a comer. Mi tía me había prestado su casa, en primeros momentos mi tía me había regalado unas ollas, unos platos, porque ella me había quitado todo para yo no poderle darle de comer a mis hijos. Yo busqué la manera que ellos coman, puedan ir a la escuela, busqué todo a lo que estuvo en mi alcance, le cocinaba la leña, cómo se pudo vivir ahí, los mandaba a la escuela. O sea, dicen todo lo que estuvo en mi alcance, estamos yo en una situación de calle. Ahora, Laura, ¿me escuchás ahí? Sí. Te quiero preguntar un par de cositas, digo, más allá de irnos a la historia personal que vos tendrás con tu mamá y lo que habrá desencadenado todo esto, quiero saber, vos actualmente, ¿en qué situación te encontrás? Y digo, si podría la justicia ya devolverte la custodia de tus hijos, como debería ser. Digo, ¿tenés una vivienda? ¿Cómo es tu situación actual? No, 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 yo no cuento con ninguna vivienda, yo estoy alquilando una piecita chica, la cual no tengo a mis niños ahí conmigo, yo ayer los rescaté con ayuda de mis abogados. La policía departamental de Piedra Blanca lo único que quiso actuar fue en contra de mis abogados, los quiso detener, llevaron los presos, porque no trabajaron a la medida que tenían que haber trabajado, la asistencia de familia, ¿cómo se llama eso? De que uno está en el CAFE. Sí, desarrollo social. Exactamente, supuestamente la policía llamaba, 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 nunca se hicieron cargo, mis abogados con su cordialidad, que les agradezco un montón, me llevaron ellos personalmente, mi abogada me ofreció su hogar, su vivienda, porque el ejército de menores y adolescencia no contestaba los llamados, me tuve que hacer presencia yo ahí, con mis abogados, y se inactuaron. Claro. Ahora, Laura, puntualmente vos estás exigiendo que la justicia te devuelva la guarda de tus hijos, porque evidentemente en estas imágenes se puede ver que, por lo menos en un lugar ordenado, limpio, y con, digamos, apto para niños, no estarían viviendo, ¿no? Exactamente. Yo descubro que mis hijos estaban en un estado de abandono total, la cual fue algo traumático para mí, porque no me dejaban entrar a mi domicilio, mi hermano me sacaba pezones, mi madre también, la policía no ayudó en nada, como vuelvo a repetir, la justicia de Catamarca nunca me ayudó, o sea, si reclamé cuota alimentaria para el padre, nunca me ayudó, si pedí que escuchen a mis hijos, nunca me ayudó, siempre me trataron mal, lo único que me contestaron fue, si querés que te escuchemos, búscate un abogado. Y tuve que sacar préstamos, tuve que hacer muchas cosas, o sea, buscarme la para poder contractar unos abogados para que me ayuden. Gracias a Dios conseguí estos dos excelentes abogados, que más allá de abogados fueron humanos. Claro. Ahora, Laura, ¿qué dicen tus hijos? ¿Ellos quieren vivir con vos o con su abuela? No, ellos quieren estar conmigo, o sea, conmigo, siempre han querido estar conmigo, pero la situación no me ameritaba donde tenerlo. Padecían hasta golpes de la abuela, maltratos, o sea, es algo caótico vivir ahí, mis hermanos saben todo, tapan todo, hay muchas cosas. ¿Te puedo preguntar por qué te quitaron la guarda, Laura? No, no lo sé, o sea, no lo sé. Nunca me dijeron nada. Pero yo aún así he buscado la manera a dos cuadras, a 200 metros, como me ordenó la doctora, la jueza, que yo tenía que estar a 200 metros de mi casa porque yo iba a ir presa. Aún así yo busqué la manera de darles de comer a mis hijos en una plaza, en una esquina, en donde sea, pero yo siempre estuve con mis hijos, siempre. Nunca los dejé. Laura, ¿cuántos, son dos niños, no? ¿Qué edad tienen? Son tres niños. Son tres niños. Ajá, ¿qué edad tienen? El mayor tiene 14 años, la que le sigue tiene 12 y la más chiquita tiene 11 años. Bueno, ¿cómo va a seguir todo esto? ¿Qué te dijeron? Los abogados son los que siguen la instancia penal. Sí. Yo solo busco justicia. Que me escuchen a mí y a mis hijos porque esto no puede quedar impune, porque ya hay una causa impune en esta familia. Sí. Nunca escucharon. Abusos. Hay cosas, muchas cosas impunes que mis hermanos todos tapan, la tapan a mi madre. Entonces yo pido justicia. Vamos a estar muy atentos, Laura, ¿eh? Vamos a seguir de cerca y lo que necesites, aquí estamos, ¿eh? De acuerdo a todo lo que vaya sucediendo, por favor, que cuentes con nosotros. Muchísimas gracias. Solo pido que la justicia de Catamarca actúe como corresponde, no que seamos atropellados, la gente que pide justicia, los abogados que ayudan a la gente para pedir justicia, como ocurrió ayer con mis abogados. Mis abogados lo amenazaban con ir preso. O sea, que Catamarca tenga justicia, porque yo creo que no soy la única que está padeciendo estas cosas, ni son los únicos niños, mujeres que son asesinadas, niños que son violados. O sea, Catamarca tiene que tener justicia. Y yo voy a luchar con mis tres hijos. Laura, un gran abrazo para vos y gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por prestarme este espacio para poderme expresar, para que sepa la sociedad de Catamarca que los jueces fiscales no hacen nada, no hacen nada. Desgraciadamente no escuchan, hacen la vista gorda. No escuchan a nadie, ni mucho menos a los menores. Les dieron protegido a mis tres niños. Si no hubiese sido por mi abogado, no sé qué hubiese sido de ellos. Un beso grande, Laura. Gracias.